En el momento en que nos demos cuenta de esto, será tan tarde que estaremos viendo nuestro cuerpo explotar violentamente con la espalda. Bueno, rodamos aquí en Bogotá, se construyó un set específicamente para la película, que de hecho es el set más grande que se ha construido para una película aquí en el país. Rodamos durante tres meses, fue de julio a septiembre, y qué emoción que ya el 7 de julio la vamos a poder ver en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel global. No, yo creo que este fue un rodaje muy sabroso, la verdad, yo lo disfruté muchísimo. El tema de la lluvia y de lo nocturno era como lo más aburridor para mí. Lo que yo decía, eso en el papel suena muy chévere, pero ya uno a las 3 de la mañana, la cuarta lavada, ya es como... Tal vez eso fue lo que yo más sufrí, de resto fue un proceso muy tranquilo, muy rico, muy organizado, muy... Yo no sentí esa opresión, era muy rico, era muy agradable esta vida. A mí me dan muchas ganas de ir a trabajar. Yo me levantaba como contento, como... Y cuando se terminó fue como... ¡Qué lástima! De presentarles el plan de desarrollo de la Cachua. Alcalde, quiero saber si cuenta con el aval... Un alcalde que tenía buenas intenciones, que en algún punto quería hacer las cosas bien, pero que este poder que está detrás de él no lo deja. Yo creo que, supongo que a algunos políticos les habrá pasado que pueden tener algunas buenas intenciones, pero al final terminan cediendo por A o por B. Los iniciados, en términos generales, tienen un trabajo de inclusión muy bonito, no solamente por mí, sino por otras actrices que están en la película, por extras, una cantidad de extras bastante considerable. Creo que jamás habíamos tenido un cast trans tan imponente y tan presente en una producción colombiana e incluso latinoamericana. Yo creo que jamás lo he visto por mi lado, quizás hay algunas películas que se centran en alguna experiencia de vida trans, pero mira qué coincidencia tan linda, que justamente el día del estreno es el yo marcho trans y es un llamado a la inclusión. En Satanás yo estuve mucho más distante, mucho más lejano, no me involucré tanto ni en la escritura del guión ni en el proceso, pero en este caso sí, en este caso Rodrigo Guerrero, productor de AG Studios, me invita a participar creativamente y parecería como si el autor entrara a trabajar el guión para vigilar que la obra literaria esté en el guión. En este caso no se trató de eso, para mí era un gusto alejarme de Mendoza al literario, fue casi que lo contrario, darle a Nicolás Serrano una libertad creativa total y decirle aléjese del escritor. Entonces yo estuve ahí para alejar a Mendoza, fue como un proceso esquizofrénico de una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto no tiene nada que ver con un arte que manía cuando yo estoy viendo las cosas con claridad. Tuvimos una conversación la primera vez desde el comienzo de julio, hablando sobre de alguna manera cómo Frank debía ejecutar un viaje a lo largo de toda la película. Y yo solo participo brevemente, la única vez que creo que estuve en rodaje y que intervine fue cuando Frank tiene un instante en el que la Palestina, una periodista, le pregunta si se está tomando los medicamentos. Y yo digo en ese momento, Frank tiene que sentirse herido, es un insulto para que a un paciente le pregunten si se está tomando el medicamento. Es algo brutal, ¿verdad? Y me gusta mucho ese momento de Frank, cuando él mira, siente el golpe, lo recibe, se queda callado y logra pasar ese instante y continuar la escena. ¿Verdad? Pero en ese momento en particular sí intervine para explicar qué significaba esa pregunta tan brutal. Pero de resto yo creo que todo se le debe a que Andrés mismo fue preparando su personaje de una manera admirable. Para mí era una de las columnas vertebrales de Frank. O sea, la bipolaridad no me la puedo tomar como algo, no me puedo ir desde la intuición. No, esto hay que saber qué es, cómo se maneja, cómo es el tema con los medicamentos. Es una enfermedad también a la cual medicarla es muy jodido, pueden pasar años y no dan con el chiste. Y es prueba y error. Es que yo creo que la salud mental, hermano, uff, qué miedo. ¿La pandemia jugó un papel ahí, por ejemplo? Yo creo que sí. Porque hoy estamos en un mundo, curiosamente, digamos, estamos en una época en la que pareciera que estamos viviendo la era más cómoda del hombre. No, ya no hay ni que moverse prácticamente para, pero es también la etapa en que el ser humano está más mal, más infeliz, más deprimido, más loco. Yo creo que esta película también está muy bueno que ponga el tema ahí, porque somos también en Colombia como que eso de la terapia se volvió un tabú, ¿no? Y la gente le da como vergüenza aceptar que es algo que sí tiene el argentino, ¿no? Raro el que no va a la terapia. Allá es al contrario, sí. Entonces, normalizar la terapia, marica, porque ayer Mario lo decía que me parecía muy chévere, por el bien de todos. Que yo me puedo ocupar de mí, pero si usted es un loco que llega aquí a destrozar esto porque no le pareció, pues también eso como me afecta a mí, entonces yo creo que, por eso les digo, van a terapia. Yo creo que estamos frente a una película que nos vamos a sentir muy honrados en haber estado. Es una película hecha con todos los hierros, como decimos nosotros en nuestro algodón. Es una película de verdad, con recursos, con talentos en acción y con un resultado extraordinario. Uno le pone un sello de eso internacional que conocemos y no parece hecha en Colombia. Y quiere decir que los colombianos sí estamos preparados para hacer una buena cinematografía. Pues una invitación para que no se pierdan los iniciados este 7 de julio por Prime Video, para que se sumerjan en este universo de Mario Mendoza y de Frank Molina. Que nos veamos reflejados también como sociedad y que miremos un poco lo que estamos haciendo con nuestro alrededor. 7 de julio, Prime Video, los iniciados. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. Gracias. 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 Gracias.